Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias al CAI por la invitación, la verdad que muy contento de estar aquí, al embajador Hernández que nos conozco desde hace un montón, desde clase de la infancia, la verdad que, bueno, un placer, el doctor Rodríguez Javarini hablaba del merecidísimo homenaje, la verdad que sí, estos homenajes sirven un poco para volver para atrás y empezar a pensar todo lo que se avanzó en todo este tiempo, uno empieza a recordar quizá la década del 70, hoy se habla de hipótesis de conflicto con Brasil, y bueno, quizá casi fuimos a algún movimiento de tropa porque nos peleamos por la cota de las represas de Taipú y de Corpus, a estar en la situación que estamos hoy, con todo lo que hemos avanzado, de tener incluso una institución como la BAG con visitas recíprocas entre cada uno de los países, una materia tan sensible como es la energía nuclear, hemos avanzado un montón. Y esta retrospectiva nos permite un poco ver, bueno, Rodríguez Javarini ya lo dijo, un poco ver cómo se inició todo este proceso. Por supuesto que la decisión política que tomaron en su momento los expresidentes Afoncini y Tancredo Neves y luego Sarmey iniciar este proceso de integración bilateral fue clave en este punto y para eso era necesario en primer lugar eliminar las hipótesis de conflicto. No hay proceso de integración que pueda ser exitoso con hipótesis de conflicto vigentes. Y justamente lo que tenía que ver con el uso de la energía nuclear era una de las posibilidades y era justamente enfrentada por algunos sectores, como decía Rodríguez Javarini, vinculado incluso con los sectores militares de ambos países, que se escucha por el presupuesto. A partir de esa decisión política se avanzó con la firma de las declaraciones de Iguazú, la firma luego del tratado de integración de 1988, todo el proceso del PICADO, el PICE, que fue todo lo previo para la consolidación del tratado de asunción en 1921, 26 de marzo. Bueno, ese año fue un año muy importante, ¿no? Porque también justamente se llamó el tratado de creación de la BAG, del presidente del presidente Menem. En este proceso de consolidación bilateral, que vale decirlo hoy, sigue vigente, ¿no? Por eso olvidemos que a pesar de que los tratados del Mercosur, de alguna manera, alguien podría decir que amplía el proceso bilateral en la década del 80, estos tratados aún siguen vigentes y hay algunos acuerdos que siguen, digamos, teniendo vigencia, y incluso, por supuesto, el que tiene que ver con la BAG, y me parece que es un camino en cuanto a la decisión política de todos los gobiernos de consolidar este vínculo bilateral, a pesar de, digamos, de marcarnos en acuerdos de integración más amplios, como es el Mercosur. En este punto, el gobierno, nuestro gobierno, ha marcado una firme decisión política, de apoyar la continuación de la BAG, la declaración que han firmado el presidente Macri y el ex vicepresidente, perdón, el vicepresidente, ahora el actual presidente Temer, creo que fue en julio, y que un poco reafirma, digamos, ratifica el mantenimiento y la decisión política de continuar con la BAG y apoyar el uso pacífico de la energía nuclear, incluso la decisión de los dos países de reclamar el fin de la carrera prometida y desarme, de alguna manera, a nivel internacional. Me parece que esto es una de las claves, ¿no? Porque luego de un año o dos años difíciles, en proceso de integración, el Mercosur, con toda su situación de crisis, vinculada quizá con alguna de las claves, incluso a Venezuela. Hoy por hoy, desde nuestro gobierno, tenemos la firme decisión de consolidar el Mercosur, pero también consolidar la relación bilateral de la Argentina-Brasil. En este punto, desde el Parlamento del Grupo Parlamentario de la Administración Argentina-Brasil, que ha sido recientemente conformado y que tengo el honor de presidir, hemos tomado la decisión entre todos los miembros de ayudar en este proceso a través de lo que se denominó la diplomacia parlamentaria, en un momento difícil, ¿no? Por supuesto, el Parlamento, ustedes saben, el Parlamento brasileño ha tenido un protagonismo muy importante y, de alguna manera, hay que retomar un poco el vínculo para ayudar a avanzar en el proceso de integración. Y vinculado con el tema de la BAG, me parece que el camino que nos marcaron en su momento los anteriores gobiernos en cuanto a tomar decisiones estratégicas pero además firmar acuerdos que no solamente queden en un acuerdo declarativo, sino además con acciones concretas, me parece que este es el camino. La verdad que en los últimos años hemos visto un montón de fotos en organismos que, en definitiva, tenían más cuestiones declarativas y no, en definitiva, en acciones concretas. Me parece que el camino para avanzar la integración es con acciones concretas. El ABAR es un ejemplo y, en su momento, una cosa también fue un ejemplo cuando, allá por el mismo año, en el año 91, se pensaba cómo hacemos para llegar al libre comercio y se propuso justamente un proceso de un cronograma de desgrabación en la encelaria, lineal y automático, justamente para llegar con acciones concretas al libre comercio. El mismo en el avance de la Unión de la Autoridad. Ese rumbo un poco se ha perdido en los últimos años y eso no ha permitido avanzar y no nos ha permitido consolidar y avanzar en darle aún más insumos y valores al proceso de integración. Me parece que el camino que tenemos que retomar es ese, el camino a las acciones concretas, de salir un poco de lo declarativo y avanzar en ejecutar medidas para consolidar un proceso de integración. Que para nosotros es clave, no solamente en este momento donde la Argentina está redefiniendo su vínculo con el mundo y tenemos hoy el presidente Macri, incluso en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino además porque justamente para este momento del mundo, donde también incluso se están cuestionando temas, si está en revisión, si se vuelve el proteccionismo, esto que se debatió mucho en el G20, me parece que es clave, es clave consolidar nuestro proceso de asociación y de integración con Brasil y con el Mercosur. Para eso el camino que nos marcaron los presidentes que ayudaron a llegar a la BAT, tanto Alfonsín como el presidente Menem en ese momento y luego lo que mantuvieron con la decisión política posterior, es el camino correcto, es el camino de acciones concretas y voluntad política para consolidar el proceso de integración regional. Así que les quiero agradecer a todos, muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.